En el marco del Día del Estudiante, la Administración Municipal de La Jagua de Ibirico firmó el convenio de cooperación interinstitucional para la creación de una sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico. De manera formal, a cristalizar un sueño que tenemos todos los agüeros y toda la gente del centro del Cesar de tener una sede universitaria en el municipio de La Jagua. Para nosotros es de mucha complacencia anunciar esta excelente noticia a todo el municipio y por supuesto, con eso podemos dar ya pie para hacer las inversiones y para hacer todo el proceso para que esta gran obra sea una realidad y empecemos a formar profesionales desde el centro del Cesar. Esta sede universitaria estará ubicada en el edificio del antiguo Sena. El alcalde Obelio Jiménez está adelantando los trámites pertinentes para la adquisición de dicha infraestructura para pronto iniciar con la remodelación y adecuación de sus respectivas instalaciones. La sede, como lo anunciamos hace unos meses, es la sede antigua donde funcionaba el Sena. Ya todo se formalizó, ya en los próximos días el comodato será de manera formal. Lo único que está pendiente es algunas cosas que tienen pendiente el Sena de mover hacia el Sena nuevo. Y allí empezamos la adecuación y remodelación de la nueva sede de la UPC en el municipio de Las Aguas que aspiramos en este semestre poder hacer todo lo posible porque esa remodelación esté o esas adecuaciones estén. En este mismo acto también se firmó y se legalizó el convenio con la Universidad Nacional Abierta ya distancionada cuyo objeto se centra en brindar apoyo para el acceso a la educación tecnológica y profesional a jóvenes y adultos residentes o provenientes del municipio de Las Aguas de Ibirico. Este convenio es supremamente importante. Se trata de subsidiar a unos números de estudiantes. La idea es que de manera muy significativa aportemos a la formación que se tiene, que se ha venido desarrollando en el municipio de Las Aguas de Ibirico con relación a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT. En estos momentos se hace un acercamiento interinstitucional entre el alcalde y la universidad para que este convenio pueda gestarse de manera favorable. Desde el segundo semestre que comienza prácticamente el 20 de agosto, desde ese día los estudiantes pueden iniciar clases con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT, por supuesto. Nosotros estamos muy pendientes en el ejercicio de la recepción de documentos para también subirle sus recibos de pago y ellos puedan hacer el ejercicio correspondiente. La universidad, junto con la alcaldía, estamos trabajando de manera articulada y mancomunada para que este proceso de formación culmine con el mayor de los éxitos posibles. Referente a este acuerdo, cabe mencionar que la Administración Municipal tiene abierta la convocatoria hasta el 15 de junio para las personas que deseen postularse y adquirir dicho subsidio educativo. 170 estudiantes, 170 estudiantes van a haberse beneficiado con este convenio que acabamos de firmar el día de hoy con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es otra excelente noticia que da el gobierno del pueblo primero. Ya la convocatoria está abierta, ya el 15 de junio se cierran. Invito a todas las personas que aún no se han inscrito y han hecho todo el proceso para que puedan ser beneficiados que lo hagan. ¡Gracias!